Dice, venga Ahí le vamos con Víctor Belén Manosita de la buena Una compita contador Una copa pieto Al Cristo de mi alcoba le conté Recuerdos del ayer Todita nuestra historia Cuando exploramos toda nuestra piel Ahogados de placer Limbamos la dulzura de la gloria Le dije que curaste ante un altar Con ganas de llorar Quererme con locura para siempre Más otro te quito la voluntad Sacándome de pronto de tu mente No pude soportar aquel dolor Lloraba por tu amor igual que un niño El llanto me nubló la realidad Y el Cristo me llora también conmigo Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor bien cadenado en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo Hoy vuelves a aparecer Con pena te diré Que ya no siento nada Contigo ya todito lo sé Y no perdonaré Que hicieras que mis ojos te lloraran Por eso y que me vuelves a encontrar Te digo la verdad Tu amor bien cadenado en un capricho No vales el llanto que regué Tampoco el que miré Cuando lloró mi Cristo A los amigos que pidieron ese bonito tema Seguimos avanzando Seguimos avanzando con más música Con más saluditos Familia del Terrero A la gente que sigue disfrutando Por ahí de un rico platillo Buen provecho Gracias por ver el video